La relación entre Nodal y Casu puede ser un poco tóxica porque según me cuentan, ya sabes que jalan con toda la familia. Recientemente, Cristian Nodal y Casu anunciaron el fin de su relación, pero no quisieron revelarnos las razones exactas. Pero aparentemente, la hermana de Casu tendría un rol importante en esta ruptura. Quédate para enterarte de este chisme. A todos nos dolió la inesperada ruptura entre Cristian Nodal y Julieta Casucelli, más conocida como Casu. Aunque ambos fueron reservados sobre los motivos de su separación, los rumores no han dejado de circular. Y es que esta pareja tenía casi un mes antes de confirmar su ruptura cargando con comentarios y chismes de los internautas. Así que hay muchas teorías. Durante una emisión de Sale el Sol, Ana María Alvarado reveló una posible razón detrás de este rompimiento. Pues al parecer, los problemas comenzaron cuando algunos familiares de Casu empezaron a exigir demasiado. Se empiezan a incluir en la familia. Quiero que mi mamá le des esto, a mi hermana le des esto. Según Ana María, algunas relaciones pueden volverse complicadas cuando la familia se involucra demasiado. Y esto es precisamente lo que ocurrió entre Nodal y Casu. Es que aparentemente la hermana de Casu habría jugado un papel crucial en estas peticiones. ¿Quién iba a pensar que la familia podría causar tanto alboroto? Y es que en la relación entre Nodal y Casu, la familia lo es todo, para bien y para mal. Invitas a comer y llegan 15. Y dices, ¿pero cómo? Pues quizá Ana María podría tener razón esta vez. Quizá Nodal estaba cansado de repetir patrones pasados de sus relaciones. En donde cargarse con los gastos de la familia de la pareja era algo que se estaba dando de nuevo. Esta vez con la hermana de la trapper argentina. Pensé que Nodal le había pasado ya la época del reventón de... Siempre pasa Nodal, tranquilo. También le pasó a Luis Miguel y a Araceli Arámbula. Nadie se salva, pero ojalá hayas aprendido la lección esta vez. Déjame saber en los comentarios. ¿Nodal debería cargar con la responsabilidad de la familia de sus parejas? ¿O es que volvimos a los viejos tiempos donde el hombre paga todo? No olvides seguirnos en el canal para más contenido interesante y en nuestras demás plataformas sociales. Te dejo con un video interesante a continuación. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!